¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance en el desafío de BOTS, vamos a hablar del avance número 34, pero antes hablemos un poco de lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 33, vimos que los participantes se tenían que enfrentar en una de las pruebas más difíciles en el BOTS rojo, donde tienen que recorrer toda esta pista llena de lodos, subidas, bajadas, plataformas, en la que los hombres tenían que empezar con dos troncos atravesando toda la pista, luego tenían que devolverse las mujeres, de primero llegaron los hombres de beta, luego alfa, luego gama, pero sorpresivamente gama, que fueron los últimos que salieron, tomaron ventaja sobre estos dos equipos, vimos que las tres mujeres de gama la dieron toda. Durante toda la pista gama tomó la delantera y así la conservó tanto que ganaron la prueba, de segundo lugar quedó alfa y de tercer lugar quedó beta, gama ha dejado las bocas cerradas y ha hecho un ciclo casi perfecto porque ya ganó dos pruebas, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.